¿Y? ¿Cuándo me vienes a decir que voy a ser abuelo, güey? ¿Ah? Aquí está el billete. Aquí está la plata. No entiendo por qué quieren mandársela a mí. ¿Qué pasaría si yo no me fuera de aquí? No, mijito. Tú tenés que irte lejos. Sal de este huyo. No entiendo por qué quieren mandársela a mí. Gracias por ver el video